¿Sabe quiénes somos? Claro ¡Exceso de amor! Irónica la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo poco a poco fui entendiendo Sus palabras llenas de sabiduría Por más que madrugaba nunca amanecía temprano La corriente muchas veces me dormía Sabía con quién andabas pero nunca imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Por más que me advertían que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Porque el amor es ciego Todo se va apagando Y como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo que mal acompañado Y como dice el dicho No hay mal que por bien no venga Amor con amor se paga Y hoy tú estás pagando Y te lo dije Y lo estás pagando Después de la tormenta Puse tu amor a la venta Y nuestro fuego se quedó en cenizas Pero al pasar los años Los refranes de mi abuelo Me enseñaron que no hay que ir deprisa Amor sin interés Es lo que yo sentía por ti Y tu interés le gana al sentimiento Pero hoy que no te tengo Ya me siento más tranquilo Y de amarte hasta me arrepiento Brillaste por tu ausencia Aunque nunca fuiste oro En mi vida fuiste un trago amargo Hoy tengo un santo nuevo Ya tú no haces milagros Y como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que no hace torcido Nunca su rama endereza Y como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes que es lo que tienes Hasta que lo pierdes